¿Dónde está Uribe? No sé si lo tengo aquí. No hay a ver, no. 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 No hay a ver. No hay a ver, no. 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 No hay a ver, no hay a ver, no. No hay a ver, no hay a ver, no. No hay a ver, no hay a ver, no hay a ver, no hay a ver. No hay a ver, no hay a ver, no hay a ver, no hay a ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.